Lojok perdió a su mejor amigo King Von el Satan a manos de un amigo de Cuando Rondo, que este estaba firmado por NBA Youngboy, desatándose un enorme caos entre ambos lados, teniendo en un momento dado Lojok vive con el gran Chief Keefe, el que no le quería prestar 10.000 dólares para que salga de la cárcel. Por ello, más tarde, por las duras calles de Chicago, perderá varios familiares como su hermano O.T.F. Dicen o su primo O.T.F. Nuno, teniendo una de las historias más impresionantes y duras que te voy a contar en el día de hoy. Así que hoy te explicaré por qué los raperos le temen a Low Dirt. Hey, what's up? Yo soy Jin de la Chupy Sauce Gang y te doy la bienvenida a un impresionante vídeo. Como siempre, este es tu momento para que comentes tu canción favorita de Low Jerk aquí abajo en los comentarios. Recordarte que si eres nuevo por aquí puedes suscribirte exclusivamente a la Chupy Sauce Gang para pertencer a la familia. No me enrollo mucho más y vamos para adentro. Toda esta historia comienza con Low Jerk naciendo el 19 de octubre de 1992 en las duras calles de Englewood, en Chicago. Siendo su nombre real Dirk Derrick Banks y también es el fundador del famoso colectivo de rap llamado O.T.F. Only the Family. De ahí también el origen a su sello discográfico, que tiene el mismo nombre. En donde también estaba King Von, que hace un papel muy importante en esta historia. De todos modos, vamos a profundizar un poco más en su vida. Ya que en 2017 empezó una relación con la influencer llamada India Royale, proponiéndole matrimonio unos años después, exactamente en el mes de diciembre de 2021. Y el mes posterior ya tuvo a su hija llamada Willow Banks. Aún así mucha gente no sabe que Low Jerk tiene un total de 6 hijos, teniendo el primero con tan solo 17 años. Cuando empezó a salir con la chica llamada Nicole Cobone en 2008. Pero a esto volveremos más adelante. Sin embargo, su infancia no fue la más fácil, ya que su padre fue encarcelado cuando él tan solo tenía 7 meses, teniendo desde muy pequeño muchas responsabilidades en su casa. Pero oye Jim, ¿por qué el padre de Derrick fue preso? Esto se debía a que en 1993 su padre se dedicaba a la distribución de c*** en altas cantidades por Chicago. Siendo condenado en julio de 1994 a dos cadenas perpetuas, cuando Derrick tan solo era un bebé. A partir de aquí el rapero a lo largo de los próximos años recibió mucho respeto por parte de las personas. Porque su padre afirmó que se negó a chivarse de Larry Hoover. Que por si no lo sabes es el cofundador de la banda de los Gangster Disciples, que es muy famosa por Chicago. Que si quieres que hable de ellos junto con el beef que tuvieron con los BDs, otra gang super famosa de ahí, llamada Black Disciples. Y toda su relación con la música me lo puedes comentar right now en los comentarios. Pero vamos a seguir. De todos modos, 22 años después el padre ganó su apelación. Y tras otros 25 años más tarde, finalmente recibió su libertad en el año de 2019. Tuiteando ese mismo mes de febrero, Low Derrick, el gran Derrick, está de vuelta en casa. Pero volviendo un segundo más respecto a sus hijos, Derrick tuvo un segundo hijo con Nicole Cobone. Naciendo el primero en 2011, llamado Angelo. Y la segunda, que era una chica llamada Bella, en 2013. Aún así, Derrick ha querido mantener en privado las identidades de las otras madres. Se sabe que otro hijo se llama Zade, que nació en 2013. Y Domer y Skyler nacieron ambos en el año de 2014. Teniendo fechas de una de las canciones más grandes con Drake, llamada Love Now Cry Later. Y otra con Low Baby y Polo G, titulada Three Headed Goat. Que es un banger, by the way. Pero vamos a profundizar ahora un poco más en los beefs. Uno de los conflictos más famosos y grandes que ha tenido Derrick fue con 6ix9ine. Que ya lo comenté en el vídeo de por qué Tekashi sigue vivo a fechas de hoy. Que voy a detallarte algunas cosas que no he comentado por ahí. Pero de todos modos, chequéate ese vídeo también para que comprendas toda esta situación un poco mejor. Curiosamente, 6ix9ine se ha estado enfocando mucho tiempo en Derrick. Ya que sin duda alguna, es el rapero más famoso que ha salido de Chicago. Purlándose Tekashi especialmente de uno de sus mejores amigos, King Von. También del primo de los Derrick, llamado O.T.F. Nunu. Y su hermano, O.T.F. Jizen. Que Nunu, dos días después de firmar, fue... Y Jizen más tarde también perdió la vida. Actos que le demostraron al mundo que las personas de su alrededor estaban metidos en cosas bastante fuertes en las calles. Y por supuesto que también le marcarán por el resto de su vida. De todos modos, a esto volveremos más adelante. Porque ahora vamos a profundizar en el historial criminal de Lou Turr. La primera vez que el rapero fue arrestado fue en el año de 2011. Por llevar encima un arma sin licencia. Después de 3 meses fue liberado por pagar la fianza. Pero nuevamente se metió en unos problemas que le llevó a pasar otros 87 días detrás de Rejas. Estos problemas se enfocaban en lo que sucedió en el mes de junio de 2013. Cuando lanzó un revólver cargado de calibre 40 en su coche. Siendo encerrado con una fianza de 100.000 dólares. Que aquí más tarde se meterá Shift Gear. Pero eso lo tocaremos en breves. Comentarte antes que un mes después fue liberado. Viéndose envuelto dos años después nuevamente en un altercado. Donde balas volaron justo unas horas antes de su actuación en el teatro de artes de Filadelfia, Pensilvania. Donde su bus de gira fue tirado y en el incidente una persona perdió la vida. Eso sí, al no tener que ver algo directamente ni siquiera fue arrestado ni fue interrogado por los federales. Poniéndose las cosas un poco turbias por aquí. Porque en 2016 nuevamente fue arrestado por posesión ilegal de armas de fuego. Incumpliendo su libertad condicional. Pero curiosamente el juez acabó liberándolo de los cargos y tuvo mucha suerte. Así que antes de comentarte que sucedió detrás de las imágenes de Lou Jerk y King Bond juntos en la corte. Vamos a continuar un segundo otra vez con Tekashi. Jerk en 2019 llamó a Six Night Shibato. El que más tarde hizo una gran serie de cosas con tal de ofender a Lou Jerk. Pero esto ahora te lo detallaré. La razón principal por la que Tekashi se rió de él. Era porque Jerk no había tenido un tema número uno en la billboard hasta el momento. Aún así Jerk dijo que no le gustaban los beefs de internet. Respondiéndole más tarde vía Instagram con lo siguiente. Si tú eres de las calles entonces tú sabes que en internet no hay nada más que lamentables detrás de sus nombres. P.D. Smurf. Y quiero que recuerdes por un momento que Six Night con su álbum de Tattoo Tales vendió alrededor de 50.000 copias después de salir de prisión. Razón por la cual Chippy Red se burló de él al igual que media industria incluyendo Lou Jerk. Pero cuando este lanzó su álbum titulado The Voice vendió solo 5.000 copias más que Tekashi. El que le tiró por Instagram diciendo. Utilizó el nombre de Vaughn para hacer ventas. No está cancelado y tiene apoyo de toda la industria. 55.000 copias y su hombre fue pillado en 4K. Hashtag Kim Vaughn descansa en peace. Y hablando de Vaughn decirte que en junio de 2019 ambos fueron arrestados por intento de asesinato de una persona el 5 de febrero de 2019. Pasando supuestamente lo siguiente. Y es que ambos intentaron robar un Jim Chiro junto con 30.000 dólares de un negocio. Más el delito que te acabo de comentar. Siendo liberados cada uno tras pagar una fianza de 250.000 dólares. Y el otro una fianza de 300.000. Teniendo que pasar los dos tan solo unas semanas en prisión. Pero ¿de dónde viene todo esto Jimmy? Decirte primeramente que Chicago es la ciudad con más violencia entre pandillas. Superando a los Ángeles. Razón por la cual a una edad muy temprana. Jörg siempre se vio envuelto en las calles al igual que con los problemas. Eso sí. El mismo afirmó que Chicago no es seguro para nadie. Afectándole las pérdidas de personas muy cercanas como el rapero llamado L.A. Capone. Que fue disfrutado delante de un estudio en el año de 2013. Y el año posterior perdió a su primo O.T.F. Nuski. Pero para ello tenemos que comprender a continuación un poco mejor su infancia. Ya que apenas veía a su madre de pequeño. Que el nombre real de ella era la Shonda Woodard. Criándose a estos dos solos en la Southside de Chicago. Su padre como ya te he mencionado antes estaba detrás de rejas durante toda su infancia. Y Jörg también se perdió más tarde el nacimiento de su hija en el año de 2013. Llevándonos todo esto al beef con Juando Rondo. Que sobre el beef entre Lou Jörg y Envyo Youngboy hablaremos en breves. Ya que recientemente la ex esposa de Jörg se metió en todo esto. Y Youngboy le acabó tirando a ella. Así que como sabrás el mejor amigo de Juando llamado Lou Chin. Fue la persona que apretó el gatillo en contra de Kim Bong. Después de que Kim Bong se acercara a Juando y le soltó un golpe. Delante de un club razón por la cual en cuestión de segundos las balas empezaron a volar. Después de estos sucesos Jörg claramente estaba súper enfadado y devastado. Sucediendo ahora lo siguiente. Y es que Juando tuvo que cancelar muchos shows. Porque supuestamente Jörg compraba todas las entradas. Para que a la hora de hacer los conciertos nadie fuese. También se decía que tenía miedo de actuar por si alguno de los hombres de Jörg iba a buscar su venganza. Y que en algún momento alguien entre el público apretase el gatillo. Eso sí, también se han corrido rumores de que Juando está intentando squashear el beef con él. Para que todo esto acabe de una vez para que se lleven bien. Pero sinceramente después de lo de Kim Bong lo veo muy complicado. Teniendo más tarde en Lou Jörg un intenso beef con Chief Gif. Y también con el rival de los JTs llamado Lou Jojo. Al Jojo perder la vida atrás en 2012. Esto tenía que ver todo con un beef de hace mucho tiempo. Ya que Lou Ries en su momento le faltó el respeto a un set llamado Break Squad. Respondiendo de vuelta a Jojo con una tiradera llamada BDK Free Honey. Tirándole a varios raperos como Chief Gif, Lou Ries y Lou Jerk. Perdiendo misteriosamente Jojo la vida el 5 de septiembre de 2012. Por lo que volviendo un segundo con Chief Gif. Decirte que en su momento Lou Jerk tenía que presentar un 10% en efectivo. Para ser liberado de la fianza que tenía de esos 100.000 dólares que anteriormente te he contado. Pues resulta que Jerk le pidió a Chief Gif si le podía prestar 10.000 dólares. El que completamente lo ignoró. Y estos son rumores que no se han confirmado al 100%. Pero sí tiene algo de sentido por todo lo que te voy a comentar ahora mismo. Ya que cuando Jerk fue arrestado todos los miembros del O-Block de la 300 y 600 estaban tuiteando pidiendo la libertad de Jerk. Hasta Frio Santana y Lou Ries estuvieron escribiendo sobre Jerk de manera positiva. Y lo único que publicó Chief Gif fue OTG. Only the Globe. Que era como una indirecta hacia Jerk ya que él y su sello se hacían llamar Only the Family. Por esta razón tuvo que pasar a Jerk un mes encerrado para poder juntar esos 10.000 dólares. Sucediendo ahora mismo algo bastante trágico. Según un rival de Jerk llamado Pete Rico. Este dijo que Jerk recibió una paliza por sus enemigos en la cárcel. Y D-Rose ni siquiera salió de su celda. Tuiteando Jerk lo primero al salir de la cárcel unas barras de Chief Gif de la canción llamada First Day Out. Primer día fuera. Que decía estoy de vuelta p***. Me echaste menos o no te importa p***. Estoy libre. Subiendo más tarde Chief Gif lo siguiente. OTG. Nuevamente otra indirecta. Animándose Low Jerk más tarde a mandarle un saludo a Low Riz y Florio Santana por ser real con él. Pero ahora Low Jerk se empezará a picar diciendo esto. Tu hubieras perdido la vida si no fuera por la 300. Que era la gang. Añadiendo más tarde que le den al acuerdo. Mejor que deje de tuitear sobre esos rivales. Hashtag yo sé como eres de verdad. Y luego. ¿Dónde vas a gastarlo? ¿Por qué no puedes venir acá con eso? LOL. Esto hacía referencia porque Chief Gif estaba baneado de Chicago. Por cometer ciertos crímenes. Que sobre esto ya he hablado en detalle. Sobre el enorme documental que he hecho sobre Chief Gif. Que te lo tienes que ver sí o sí. De todos modos esto no es todo. Porque Low Jerk aquí se calentó mucho. Tuiteando. Tienes todo ese dinero. Pero no puedes ir a por D-Roll. Gif. LOL. Que mal. Porque ese ya va por ti. Añadiendo. Si tú eres de la squad. ¿Por qué no has ido a por T-Slick o D-Roll? Tienes un problema más grande ¿verdad? Hashtag Fufu. Terminando su hilo de tweets con. Advertencia. Yo no soy socho boy. Pero esto se puede poner muy feo. Respondiendo Kif con. Acabo de comprarme un 4 ruedas. Del 2013 por 10.000 dólares. El precio de la fianza del Low Jerk. Que tenía que pagar en efectivo. Añadiendo más tarde. No soy nada más. Yo soy O-Block. Compartiendo. No me puedo creer que los tíos están actuando locos por Twitter. Sé muy bien quién eres. Al igual que tú me conoces a mí. Pedazo de pringado. Solía ser un tío firme. Esto desató un enorme caos. Que llevó a Chief Gif. A no tener la posibilidad de volver al O-Block. Por no poner dinero por sacar a un miembro de la cárcel. Prefiriendo gastarse ese dinero en el club. Afirmando previamente de que se iba a poner el dinero para poder ayudar. Que todo eso le llevó más tarde a que su casa fuera robada. Y entre todo esto también una persona perdió la vida. Que tengo pensado hacer un enorme vídeo sobre todo esto. Porque es una larga historia entre Chief Gif y Low Jerk. Realmente la gota que colmó el vaso fue cuando Low Jerk lanzó su canción llamada AHA. A principios de 2022. Donde habían algunas indirectas dedicadas a Youngboy. El que más tarde responderá de vuelta con I hate Youngboy. Y antes de que se me olvide fui al barrio de Low Jerk. Donde él mismo se crió. Sí, a Englewood. Que si no lo has visto ya sabes. Chequéatelo porque está guapísimo. De todos modos en la tiradera de Youngboy no solo fue a por Jerk. Sino que también le dedicó unas barras a Low Baby al igual que Gucci Mane. Pero Jimmy por qué le tiró a Gucci Mane. Si Envy Youngboy tenía una canción llamada Make No Sense. En donde incluso le daba los créditos a Gucci. Porque básicamente dijo I feel like I'm Gucci Mane in 2006. Haciendo una referencia al día en el que Gucci Mane consiguió ganar un caso. Después de acabar con una persona. Pues Gucci colaboró con Low Jerk en el tema de Rumors. Y esto a Envy Youngboy no le gustó nada. Respondiendo más tarde Gucci a Envy Youngboy con el tema de Publicity Stunt. Donde le dijo que no le iba a responder ni loco. Pero la cosa es que entre Jerk y Youngboy ya hubo tensión. Porque el primer rapero que firmó Youngboy fue cuando Rondo. Que por otro lado era también íntimo amigo suyo. Teniendo incluso varias mixtapes fuera juntos. En todo esto también se verá envuelto Envy Choppa. Que era super colega de King Von. Por lo que cuando Youngboy le mandó unas indirectas a Low Jerk. Por no hacer nada por Von. Envy dijo por Twitter que lo que estaba haciendo Youngboy estaba muy feo. De todos modos Youngboy y Envy también tienen una larga historia de beef. Que incluso Envy le dedicó en su momento un tema pidiendo su libertad. Pero eso ya lo descubrirás en el vídeo que hice también sobre estos dos. Continuando todo esto con que Youngboy lanzase más tarde la canción llamada Bring the Hook. Donde dijo el paquete de O-Block está enrolado. Así es lo que nos dijeron. El chico de Atlanta fue plegado. Esto claramente era por King Von. Ya que los sucesos con esto estuvieron claramente en el lugar recién mencionado. En Atlanta. Respondiendo Jerk de vuelta con una foto publicada vía Instagram. Al lado de un cuadro de Von con mucho dinero. Escribiendo no lo reclames si no lo has hecho. Tú sigues siendo una p*** la voz. Llevándonos todo esto a lo que sucedió hace unos días entre Envy y Youngboy. Y la madre y los hijos de Low Jerk. Llamada India Royale. Así que para que comprendas todo esto mejor. India Royale llevaba bastante tiempo con Low Jerk. Pero parece que la relación entre estos dos no siguió funcionando. Por lo que decidieron dejarlo. Ante esto India se fue con unas amigas a un club. Se estuvo besando con otras chicas y estuvo de fiesta. Corriendo más tarde varios rumores de que ella durmió con otro hombre. Pero oye. Esto no está confirmado al 100%. Por esta razón Jerk publicó una story en Instagram. En donde se la intentó ganar de vuelta. Diciendo cosas como. Déjame verme como un loco. Pero primero. Buenos días a todos. Ella no es tonta. Ella está por ahí con su dinero. Porque incluso cuando yo estaba pobre. Ella me ayudó. Ella realmente es una chica buena. Y yo soy un buen marido. Pero a veces solo hablo demasiado. Y no escuché el sufrimiento por el que estaba pasando. Cuando ella estaba embarazada. Mamá. Acabó también añadiendo. Yo sé que no soy perfecto. Pero estoy para ti. Y te amo. Te estaré escuchando completamente. Cuando volvamos a una relación. Tú salvaste mi vida. Publicando Youngboy lo siguiente. LOL. Yo sé cómo se siente cuando una chica se convierte en un demonio. Añadiendo. Todo esto es entretenimiento. No intenten esto en casa. Pulándose un poco de la ex mujer del autor. A lo que ante todo esto esta mujer le acabó respondiendo con. No hables de mí. Perro. La dejé pasar a la primera. Estoy hablando del cabeza a bolladuras. Esto lo decía básicamente porque en Beyond Way tiene varias cicatrices en la frente. Buscando burlarse del rapero. Siguiendo la cosa con. Las personas piensan porque ellos fueron sucios. Y en las calles automáticamente están con lo de las gangs. Tú no llevabas. Tú eras comida privada. Metiéndose más tarde Little York en todo este drama. Afirmando. Si ella tiene dos números de teléfono. Y a ti solo te da un número. Ella es para las calles. Con todo el respeto. Como no en cuestión de horas. Youngboy subió un vídeo tirándole unas indirectas a la ex mujer de Little York. Escalando cada día la cosa aún más. Y si quieres descubrir más acerca de este beef. Tengo un impresionante vídeo entre Enelichopa y Enelichoppa. Y en Beyond Boy. Toda su historia redactada al detalle. Así que si no lo has visto y quieres entender todo esto más. Te lo dejaré justo por aquí.